¿Cómo transcurren las festividades de Nochebuena? Gracias a Dios, primeramente, al comportamiento cívico de los ciudadanos, a las acciones preventivas, disuasiva y de reacción que implementamos durante la Nochebuena y lo que es la Navidad. Tengo poco que contarles. El 24 solamente tenemos reportado un incendio que hubo en una ibanetería en lo que fue el día de ayer. Tenemos solamente dos denuncias de los ciudadanos de robo de motocicleta por descuido y en la otra banda fue apresado de dos haitianos, nacionales haitianos, que estaban en proceso de un despojo y por la rápida intervención policial fue apresado uno de ellos. Se le ocupó una motocicleta de las denominadas CG y se le ocupó un arma blanca, un puñal de aproximadamente 10 pulgadas y fue ya en el debido proceso está aquí detenido. ¿Se puede decir que en el festivo entonces de Navidad todo transcurrió en normalidad en esta ciudad? Sí, puedo decirle que sí. Algunas llamadas de contaminación sólica, las cuales fueron atendidas oportunamente, pero en su gran mayoría fueron acogidos a un llamado que se le hizo durante la mañana a todos esos sitios de expendio de vida alcohólica que se han comedido, a los cuales la mayoría se atuvieron. ¿Se contará la policía entonces con el mismo personal para el festivo de Año Nuevo, coronel? Sí, así es. Para el 31, el día primero y el 5 y el 6 de enero montaremos el mismo dispositivo. ¿Se guiará un refuerzo aquí en el personal que está la policía? Sí, ayer estaba ese refuerzo, el 24 también, ellos retoman sus funciones nuevamente y el 31 se integran de nuevo para fortalecer los dispositivos preventivos. ¿A qué le atribuye el coronel que no hayan ocurrido casos que lamentar? Bueno, primeramente a que los ciudadanos cada día más están atendiendo los llamados, cada quien está asumiendo su corresponsabilidad ante la seguridad ciudadana. Eso es lo que entiendo, es lo principal, que el ciudadano está acogiendo los llamados lo que le hacen las diferentes autoridades. ¿Su mensaje entonces a la población parcería para el festivo de Año Nuevo y a las leyes? Nada, que vamos a ver si al 31 no pasará ninguna novedad, que cada ciudadano lo acoja en su familia, como debe ser, y que en el año 2020 se fortalezcan los lazos de amistad entre la Policía Nacional y la comunidad. Ese es nuestro deseo. Muchas gracias. A la hora.